¿Qué tal a todos? Estamos en el día 4 del evento The Hunt. En esta ocasión solo tenemos un ítem gratis y un carrito de Halloween, lo cual nos servirá próximamente. Para el primer ítem es votar 20 veces en las diferentes categorías correspondientes, así que votaremos 5 veces por cada categoría, nos venimos a las puntas y seleccionamos cualquier foto y luego en votar. ¡Gracias! Cuando finalicemos los 20 votos, se nos estaría otorgando el ítem. Ahora conseguiremos el carrito. Para ello, regresamos a la entrada principal y giramos a la izquierda. Seguiremos por aquí hasta llegar a unas escaleras. Subiremos y ahora giramos a la derecha. Nuevamente subiremos otras escaleras. Ahora aquí en el ático agarraremos el bate y nos pondremos a golpear las calabazas que se encuentran por aquí hasta que nos suelte el objeto, lo cual estará en una de ellas. Cuando lleguemos a esta parte, recomiendo subir las escaleras de aquí, ya que también habrá más calabazas y una pieza de un cráneo, así que lo agarran por las dudas. Ahora seguiremos rompiendo las calabazas hasta encontrar el objeto. Como ven, ya me soltó el objeto y con ello me dio el emblema correspondiente. Así obtendremos el carrito. Aquí muestro el ítem de los 20 votos. Así que muchachos, eso fue todo. Nos vemos en el día 5.